Pues chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a World's Time The Old Blood. Ya en el día de hoy continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, capítulo que si no lo habéis visto lo tenéis en la parte superior derecha de vuestra pantalla, es una pequeña notación. También sabéis que tenéis una lista de reproducción para ver la serie completa. Y ya estamos en el capítulo 5. ¿Os van a quedar ahí debajo? La casa de la gente 2 está pasada a la plaza del Mercado, al noroeste detrás de la taberna. Junto al local de Schmidt, una antigua panadería. Use la misma contraseña que antes. Vale, pues estamos en Wolfburg. Vamos a coger todo lo que podamos. Y ahora salimos. Y tenemos que ir a la plaza. Vamos a ir ahí en sigilo. Ahí tenemos un tocho. Vale. Dime que no se ha dado la vuelta. Desmayado. Vale. Desmayado también. Vale. La tenemos otra allí a la otra punta, a 70 metros. La otra allí también a por él. Si es posible. Vale. Creo que sé cómo lo vamos a hacer. Vale. Hay unas escaleras ahí que las he visto antes. Vamos a ir para allá. Vamos a retirarnos al agua. Vamos a subir para allí y vamos a cargarnos primero los guardias. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Vamos a ir. Vale. Vale. Se ha terminado la alarma. La alarma y el sigilo. Las dos cosas no vuelo, creo. Cuidado, cuidado Vaya No, esto no quiero Vale Ahora aquí ven Vale Hemos hecho la limpieza Voy a querer hacerlo en sigilo Pero bueno Se lo va a hacer Tenemos que ir para Llevo la pistola por si acaso Quede en sigilo Ahora otra vez Coño No, ya quieren ser girado Vale ¿Dónde están los nazis? Fuera A ver si se va corriendo Me cago en la puta que te parió Pero Me quieren morir ya Coño ¿Qué va a la mierda? No hay para Hostia Me cago en él Ahora qué Este sitio está infestado De ser dos nazis Si, si no hace falta que no me lo diga No hay para cuidado No mate a nadie Si no es necesario ¿Cómo? ¿Que mate a todos los nazis que pueda? No, he dicho No le oigo Kessler Mucho ruido estático Cabrón ¿Cómo? ¿Que mate a todos los nazis que pueda? ¿Qué? ¿Qué? Bien, vamos 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 por aquí Mira, oro Más escudo Esto sería la munición Más granadas Vale Vamos a intentar Hacerlo en sigilo Hostias ¿Dónde están, tío? ¿Dónde están? Metras Vale, veo uno No No, no No se me ve Vale Viene para acá el tocho Vamos a intentar hacerlo en sigilo A ver hasta Hasta cuando nos dura A ver hasta cuando nos dura A ver hasta cuando nos dura Vale Disculpe, si estoy callado ¿Eh? Pero Tengo que intentar no cagarla Vale, uno menos Logro desbloqueado, oro reluciente Vale, lo otro tiene que estar Ahí está Vale Tengo que esperar a que cruza Tengo que esperar a que cruza Tengo que esperar a que cruza para acá ¿Dónde está? Fuera Bien Bien, hostias La misión no me está Allí tengo un punto de interés Pero yo me tengo que ir es para allá Para allá Vale Vamos por aquí Simplemente por aquí hay un Punto de interés Pero bueno, me va a dar igual ¿Vale? Vamos a centrarnos en la misión Plaza de Gullburg Vale, hemos conseguido pasar ¿Vale? Estállarnos en poco ¿Vale? el y esta es mi encontrado la casa de la gente 2 Abra la puerta que está en un lado del edificio Hay una llave debajo de la roca grande Use la ventana del sótano La puerta que está en un lateral del edificio Es esta, ¿no? Esta Madre mía ¿Dónde tienes la camiseta, guapo? Tu eres el agente 2 Ahora la enfermera Inga Descansa a los pies Sírvete un poco de té y galletas Aquí hay un nazi durmiendo Así que te han transferido aquí Sí, llevo ya seis meses No te veía desde el año pasado Eso fue la bondad Wesley me derramó la cerveza en las domingas Muy patoso Intenté salvarlo, pipa Ya lo sé, querido Lo siento No es momento para sensible día Escucha, sé lo que buscas, Blasco El hombre que tengo ahí en la cama Es uno de los lacayos nazis de Helga Antes de que se echara una siestecita Le solté la lengua La carpeta que buscas Está en la habitación de Helga En la taberna de Kulpur Por lo visto Está hecha una sibarita Del vino Vístete de camarero Y quizá consigas acercarte Pero por favor Ponte algo de ropa de una, a ver Hay una camisa en ese baúl ¿Esto para qué? No es que me repugne la visión de tu torso desnudo, BJ Pero tienes... Oh, y deja las armas Los empleados de la taberna no llevan armas de fuego Te las guardaré Malditos naces Que la gente sigue a estos imbéciles sin más Como esbirros descerebrados Quizá no se merezcan nada mejor ¡Hotia puta! Voy un segundo Que me revise la taberna Muy bien Bueno, hasta luego Vale, pues Vamos a ir ahora Disfrazado de caballero Caballero mojado Porque... Me gusta la lluvia Me gusta darme ducha vestida No me gusta darme todo suelo Y vamos a robar la carpeta a Helga A Helga Vale Me cago en la puta Que me ha escuchado el perro saltar el muro Me cago en tu puta mojada O que perro que me ha escuchado saltar la valla Hola ¿Todo? ¿Todo? La prima tenía un antromesquit Allí me gané mi primer dólar Me lo gasté todo en caramelos Caramelos, dulces caramelos Me cago en un antromesquit Me cago en un antromesquit ¿Y esto, tío? ¿Pero tan innecesario? Ahí tienes la nota del oficial Por si la queréis leer ¿Qué? ¡Ey! ¡Oberst! ¡Fraua Obersturmbandführer von Schaps ist hier! ¡Kan Sie gut zustragen! ¡So! ¡Sprecht mal das aus! ¡Genau jetzt von diesem Quatsch, Helga! General Strasser Will Ergebnisse sehen Und bisher Ist er mit Ihren Fortschritten Nicht zufrieden Ach, halten Sie doch die Schnauze! Schicken Sie ihn weg Damit wir unser Gespräch fortsetzen können Ach, schreiner verdammt nochmals Lassen Sie mich doch erst mal Meinen Wein genießen General Strasser Will Ergebnisse sehen, Helga! Ich bring Sie zur Ausgrabung Da werden Sie schon sehen Warten Sie Hear them Setzen Sie sich Wie heißen Sie? Äh Franz Franz Mein Cousin ist auch so Fasziniert Sie das, Franz? Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet Und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben Ja, so konnte ich allein sein Und dann bekam ich auf einmal Polio Ich war Monate ans Bett gefesselt Hatte schreckliche Träume Und dann starb mein Bein ab Hab ich deswegen geheult? Aber natürlich Ist ja normal Aber aufgeben ist was für Schwächlinge Ich habe nie aufgegeben Ich habe mein Schicksal In die Hand genommen Haben Sie Ihr Schicksal in der Hand? Franz? Nur zu Probieren Sie den Wein für mich Malen Und Kästlich Sie haben einen interessanten Akzent Köstlich Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe Der ist sauer, um Gottes Willen Trinken Sie aus Ja Man riecht es sofort Wie feuchter Keller Muffig Ein Hauch von Rosine Und der Schummer Süß wie Portwein Ein Rotwein sollte nicht nach Port schmecken Sowas würde ich nicht mal meinem ersten Feind vorsetzen Hylka Warum verschwenden Sie Ihre Zeit in diesem Banausen? Porque Mi querido Incompetente Sreina No es un Camarero Es un Espera In der Verdad Greilete Me impressionaria Suatros Alemán Y ahora Demme la Carfeta In der Verdad Ostias Capítulo 6 Ruinas Madre mía Hay unos capítulos que duran 50 minutos Y otros capítulos que duran 20 Pues nada chicos Los voy a dejar por aquí Porque no sé cuánto va a durar el capítulo 6 Tampoco quiero que se alargue esto demasiado Parece un mapa viejo y polvoriento ¿Qué secretos busca Helka? A ver Kessler puede oírme ¿Qué es Kessler? ¿Puede oírme? Helka se ha ido Se ha llevado la carpeta Voy a volver al cobertizo ¿Me recibe? Vale Pues chicos como les decía Lo voy a dejar por aquí Capítulo 5 finalizado No sé cuántos capítulos tiene el juego No sé si son 8 o 10 O algo así más o menos O sea que llevamos ya un 50% más o menos de la historia Y... O eso creo Y nada Por aquí lo voy a dejar Espero que os haya molado Espero que os haya molado Un capítulo un poquito más cortito de lo normal Pero ha estado bastante guay Lo hemos hecho muy bien En el sigilo La segunda parte La primera Y nada Si os ha gustado Pues ya sabéis Dejad un buen me gusta Suscribíos al canal Que vamos camino de los 600 Compartid el vídeo Para poquito a poco Y siendo más Y nos vemos en el siguiente Adiós